Muchas gracias compañero Jorge Bonilla, televidente y oyente de HCH Noticias. En efecto, acaba de concluir una conferencia de prensa en donde participó el secretario de los despachos de educación, la ministra Alba Consuelo Flores, por parte de la Secretaría de Salud, asimismo integrantes de la OPS. Los lineamientos han sido claros. En un promedio de tres días ya se van a comenzar a implementar diferentes alternativas para que los estudiantes estén dotados de gel antibacterial y poder hacerle frente al tema del coronavirus. Se ha dado ya una clara instrucción a los directores departamentales de los 18 departamentos del país poder tomar ya las medidas preventivas. Asimismo se pudo ya confirmar que el crucero Carnival Freedom, que atracó en Consuelo, hizo una embarcación en Roatán, no tenía ningún pasajero que tuviera una sintomatología similar al tema del coronavirus. Uno de ellos, lo único que presentaba era una gripe modo influenza estacional. Asimismo dieron a conocer, se ha manejado la cifra, al principio que eran 34 países que tenían el problema del coronavirus. Este ha ascendido a 37 hasta el momento, pero las autoridades sanitarias por parte del Estado de Honduras han confirmado que no es de mantenernos alerta, puesto que no hay ningún caso ni tampoco ha ingresado un caso sospechoso al país. Cabe destacar que haya un presupuesto que es de 110 millones de lempiras y 45 millones se van a invertir en la primera fase. Entonces, los parámetros han sido claros, también juega un papel muy importante aquí a la Secretaría de Educación para poder darle protección a los jóvenes, principal a la población estudiantil y en las zonas, o mejor dicho, puertos fronterizos de Honduras con países colindantes como El Salvador, Nicaragua y también Guatemala. Otra cosa importante que destacar y es que los medios de comunicación debemos de ser sumamente responsables para que no se repita lo sucedido semanas atrás. En el caso de que una persona llegue a ingresar al país con sintomatología de coronavirus o COVID-19, pues el medio de comunicación debe de guardar la identidad de la persona, tanto como video, imágenes y nombre, por el bien o por no generar un daño o perjuicio a la familia. Compañeros, esto es lo que se ha desarrollado en esta conferencia de prensa. Si no tienen más consultas, junto a Cristian Herrera regresamos con ustedes a los estudios. Buenas tardes.